Cámara Saper, sácate el video viral wey Tú eres Robin Hood, nada más, pinche torpe, no tienes el talento, tú solo eres un fan Imagínate si yo vendo el cuante de Thanos, puedo comprar como tres casas que tiene Batman Oye, sí, en serio, pero qué mamón, ves el cuante de Thanos y creo que te faltó la gema de la visión Oye, sí, dímelo hoy, sabemos que yo soy Batman y la cristonista no la traes en tu flow Ahí están todos pendejos de verdad, camarada, tú no tienes talento, neta eres la mamada Tú eres Batman, yo soy Iron Man, los dos somos genios, pero un genio nunca esconde la cara Oye, sí, espera, no te hago caso, hermano, puedes ver como yo te disparo, vas directo pa'l fracaso Las feminazis en el siglo XX me inventaron a la mujer maravilla para el hombre agarrarlo a latinazos Estás todos pendejos, pinche torpe, no tienes el talento, nato, derraper no tienes porte Tú puedes dispararme desde lejos, pero mi cuerpo de logan creme, la bala la absorbe Oye, nene, tú no tienes leve, no se te entiende, con tus palabras mejor que tú no te enredes Yo soy Aquaman, 70% de mi cuerpo es agua, el 30% que sobra es tuyo, bebé Es tuyo, bebé, de verdad, camarada, estás todo pendejo, tú gritas y nunca me frustras ¿Cuáles vanas, pendejo? Tú gritas y no asustas, doles corcho humana Te deshago y me cojo a tu ruta Para, la verdad es que es muy fácil Daddy Yankee ocupaba unos y si, por eso la tocha humana nos traía sus tres Y te atrapasar No tienes la mamada, pero cierro yo, porque pesó esta camarada Estás todo pendejo, ¿qué me vas a decir? Tú traes los de flas y los compro, yo traigo a Magui Tiempo, bravo, 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 bravo Dale su amor, hijo Mano arriba de todos ustedes Excelente, mano arriba de todos ustedes Vamos arriba, vamos en 3, 2, 1 Ya, 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 pero malo, ahora sí no hay temas Te jodes, niña, no tienes el talento, wey Te falta autoestima, retrasado Tienes menos autoestima que en mi barrio Cualquier defensa, luché mi tuniado Ah, sí, en serio, perdiendo Tú sí tienes autoestima en tu barrio Pues tu culo lo traes en el suelo Pendejos, son barras de perreos Si no lo entiendes, pendejos, no te le falta a la mona Reggaetonero Pinchas, perro, niña de ratito No te mando a contar con por el salero Pinchas, perro, no mames, verguerear en un guionco Wey, cualquiera puede hacerlo Oye, sí, en serio, que tiene mucho cerebro Vicky pongo una piedra y creo que una quesadilla De sesos también se chingó después ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que el conocimiento, el que tenía, se le avanzó Última, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se lo es gato y yo conozco a Vicky Y su cerebro te regaló el mundo al final De verdad, estás bien son barras Pero como no tienes infancia, no las pueden captar Oye, sí, espera que se entiende Ahorita te voy a tirar algo que está muy lejos de tu coeficiente De hecho, el mundo, el límite no es el infinito El límite se encuentra dentro de tu maldito subconsciente ¡Qué ejemplo! Ponte el aplauso, cabrón ¡Un ruido, ché! ¡Bravo! ¡Bien! 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 No viene la sangre, bro Rosa con todo ¡Toma la pelfeltura! ¡Toma! ¡Mano arriba! ¡Hey! Pocos pero locos Dame la mano arriba ¡Dame la mano arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Penso! Este es un juego Espero que entiendas Tu estupidez Le pego en el ego Te dejo Ya te ha ganado Sé Este es un juego de la play ¿Sabes por qué? Porque ahorita estamos batallando Raperos que mueren por causa de un tren No te creo, estas idiotas que se creen Que no tienen ese talento nato, papi Esta le da alcalado Este güey dice que me va a ofregar en el ego No le puedes quitar el ego a un güey que es calvo Ay, sí, no, espera, perdón Papi, hay algo que ha pasado el día de hoy Obviamente que tú tienes mucho ego En un mundo solitario, sin sentimientos, claro Que creas el superior Está todo pendejo, payaso Yo solo tengo ego para mí Porque ya conocí mis brazos Finche payaso, perdedor Yo en un kiosco, no espero calor Oye, sí, ya conocí mis brazos He visto que del frío hablas mal ¿Y eso qué es tu hermano? Con razón entonces sí que ocupas tus brazos Pero qué caro que hayas cortado tu propia mano Yo no corté mi propia mano, de verdad Está todo pendejo, morro No causo envidia Yo no maté a mi hermano Pero un día lo tenía que hacer, güey Y un día leíste la Biblia ¡Tiempo! Un aplauso Jueces lo tienen, me ayudan 3, 2, 1 ¡Fuera! 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 Gracias.